Antón Bofors Antón Bofors Antón Bofors Insultos, alguna agresión que otra. ¿Eh? ¿Ah, no quieres que te grabes? Ven aquí, estaba en la calle y me decían mejor aquí. Sí, que hay un techo donde cobijarse, se dice, ¿no? Y por lo tanto, vimos de alguna manera a reivindicar que haya medios suficientes para que ninguna persona antes de su muerte teña que pasar por ese sufrimiento tan extremo de vivir sin fogar, de sin teito. Soy David Prieto, ahí de la acampada, de la Plaza del Rey. Era, sí, para notificar que hoy quedan cinco personas fuera en el albergue, por no tener sitio. Bueno, como fai dos anos empezamos a poner alguna plaquinha, poniendo ya nombres, apelidos, a compañeros que finaron en Choupanos aquí en Vigo, pues hoxe... Sí, en ese momento no había ningún colchón, yo imagino que fue el chico que detuvieron hoy. Aquí en Vigo, pues hoxe, aquí nestas tumbas, nesta que podemos ver ahí, aquí está un compañero, finado en un choupano, y llevaron a uno detenido también, porque ya sabemos que hay captura y toda la hostia. Esa es la tumba... En esa está Manuel González Domínguez, el abuelo, que está en la tumba 163. Y en el 123 está otro compañero también que murió el año siguiente. Y lo que estamos es señalizando que le pedimos al Ayuntamiento de Vigo que cuando haya entierros de beneficencia, las personas sin techo normalmente se hace cargo el Ayuntamiento, de costear los costes, que además de ponerle la cruz con el número, que le pongan el nombre y los apellidos para que se puedan identificar. Sí, sí. Y hoy vamos a leer aquí un manifiesto, una reflexión sobre las cosas que se deben de hacer para que en el futuro no siga habiendo personas en nuestra ciudad que malvivan antes de morir y que al morir que mueran en condiciones infrahumanas. ¿Dónde están? Que no te cuente, no te cuente, no te cuente. Pero bueno, es una cantidad de basura inmensa y bueno. David, ¿dónde estás? Que no te cuente, chaval. No te cuente, no te cuente. No te cuente, no te cuente. No te cuente, no te cuente. Ay, hostia, ¿de qué te escondes? ¿De quién te cuente? Hasta la cocina. Ah, hostia, hostia. No, hay cocina, mira. Bueno, ahí lo tenemos todos, con un desorden bestial. Bueno, mueran en condiciones infrahumanas. Que es ahí pertinente, pero... No pregúntale lo que quieras. Pero pregunta, ¿cómo carajón cientes eso? ¿Qué es eléctrico esto? No, va con cartucho de gas y bueno. De hecho hay sitios por ahí que he ido yo, por ahí lo que viene siendo el barrio del Cura, por ahí por ejemplo, que hay gente muriéndose allí, no sé si está el tanto, que a veces casi ni lo reconocen y ya los traen para aquí, número 127, como dijo, 100 tales, pone un nombre y nada más. Bueno, eso para quitarme ya la última duda, que ya estamos que va a empezar el evento en un momento. ¿Esto desde cuándo lo llevan haciendo ya? ¿Es la primera vez? Bueno, llevamos aquí en el cementerio dos años. Antes lo hacíamos en Castrelos, en los jardines del parque de Castrelos. Ah, por la parte de atrás del pazo, ¿no? Donde hay una placa en latín antiguo que dice, haz ahora lo que quisieras haber hecho cuando mueras. Allí hacíamos un acto porque teníamos tanta gente enterrada en distintos cementerios de la ciudad que pretendíamos unificar a todos. Ahora hemos decidido hacerlo aquí en el cementerio y, bueno, identificar a algunas personas y sensibilizar a la opinión pública, no solamente de cómo mueren, sino también cómo viven antes de la muerte. Veo que entraba alguien ahí, machiño, ¿qué es? Sí, nada, ya entró para dormir porque hay uno que venía muy cansado, ya no quiere ni cenar ni nada. Sí, porque esto que viene siendo la habitación... Y bueno, aquí son las tiendas de campaña. Ah, tenéis tiendas de campaña. Sí, cinco tiendas de campaña, que aquí es donde se queda la gente a dormir. Y bueno, este sitio estaba lleno de escombros, tuvimos que habilitarlo para poner las tiendas. Sí, sí, sí. Son tiendas que estaban antes en la Plaza del Rey, en el Ayuntamiento. Sí. Gracias a ellos, gracias a David y a su gente, estamos así y podemos estar bien, ¿eh? Sí. Estamos bien gracias a ellos. Gracias a ellos. Pero no me apuntes, ¿eh? No, tranquilo, no, no, estoy grabando así un poquito. Gracias a ellos estamos nosotros bien, dentro de lo que cabe. Pues perfecto, pues muchas gracias, les doy la enhorabuena por este maravilloso evento que realmente dejará muchos con la palabra en la boca, realmente, ¿no? Porque realmente, y es verdad, también para terminar, porque realmente, ¿cuánto tiempo le dejan, le dejan, están aquí? Porque realmente esto luego van a un osario, ¿no? Bueno, normalmente, las normas son que tardan 10 años, 10 años es el tiempo que pueden estar ahí, después, si tienen necesidad del terreno, porque hay más muertes, los levantan el cadáver y los tiran al osario. Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias, amigo, entonces, encantado y que sigamos ahí. Un texto de un poema de Eduardo Galeano que se llama Osniguenz. Este acto está organizado por la RCP, Redes de Solidaridad Popular o Colectivo Osniguenz. Bueno, gracias a Tatán por estar aquí, por viros e dar esa lectura a este poema. Ven, señores, ven, soña a pulga con mercarse un carro, que soñan Osniguenz con seguir de pobres. Que algún máxico día chova de súpeto a boa sorte, pero a boa sorte non chove onten, negose, nen mañá, nen nunca. Nen a poalla cae doceo a boa sorte, por moito que os Ninguéns achamen, e ainda que llespique a man esquerda, ou se levanten con pé dereito, ou comecen o ano cambiando de basoida. Os Ninguéns, os filhos dos Ninguéns, os donos de nada, de nada, os Ninguéns, os Inigualados, correndo a lebre, morrendo a vida, que son fodidos e refodidos, que non son, ainda que cesan, que non falan idiomas, senón dialectos, que non profesan religión, nen supersticións, que non fan arte, senón artesanía, que non practican cultura, senón folclore, que non son seres humanos, senón recursos humanos, que non teñen cara, senón brazos, que non teñen nome, senón número, que non figuran na historia universal, senón na crónica da prensa local, os Ninguéns, que custan menos que a bala que os mata. O encontro, donde a vida e a morte nos reconciliamos co duelo, ca tenrura, co sosego e ca reflexión, e polo que hoxe, seguindo a tradición herdada a Rede de Solidaridade Popular, RCP, e o Foro Socioeducativo Ninguéns, nos convocamos aquí para lembrar os nomes que representan os fríos números de esta nosa xente que morreu en situación de xenteico. Esos nomes son Rafael Gavarri Volga e Manuel González Domínguez, el abuelo, persoas que finaron prematuramente despois de vivir en situación de pobreza severa, malvivindo en choupanas infrahumanas. As personas en situación de desenfogar morren 20 anos antes que a media de poboación en Xeral. Vivimos unha situación socioeconómica donde o dereito a vivenda é un desexo inalcanzável para moitas persoas no umbral da pobreza. Vivir e morrerse en fogar moitas veces é acompañado por la estigmatización e polo desprecio ou a invisibilidade e decando en vez sendo víctimas de insultos, agresións, en definitiva de aporofobia. Por elas, por eles, estamos oxe aquí para tentar de transformar esta dura realidade e para que ninguna persoa teña que vivir este drama. Por todo isto, é polo que pedimos a Xunta de Galicia e o Concello de Vigo que poñan en marcha programas habitacionais con vivendas sociais en résime de aluguer social, que se aumenten as prazas residenciais en albergues mellorando as condicións de vida das residentes que selle se ofrezan unha alimentación equilibrada, servicios hixénicos suficientes, habitacións individuais si se precisan, habitacións de intimidade, acollemento de mascotas, salas de estar, programas de lecer, culturais, de pensamento e de integración nos barrios, aldeas ou parroquias na rede social do entorno, centros cívicos, bibliotecas, polideportivos, asociacións de veciños, etc. Que o tempo de permanencia dure o suficiente para transitar do albergue a unha vivenda. O censo seixa riguroso e creíble. Que o censo recolla os datos das persoas finadas en teito, nas choupanas, hospitais e outros lugares. Que estes datos sexan de obrigado cumplimento para os médicos forenses, os hospitais, as policías judiciais e xoices que intervenhen necesariamente nos falecementos. Con estes datos podese construir un auténtico diagnóstico que permita atenuar o senfogarismo forzado para as persoas sin situación de pobreza. Petamos no corazón das institucións públicas para que adaptemos os orzamentos e o personal multidisciplinar as necesidades reais e acheguen as cantidades destinadas a prestación e axudas os mínimos indicadores recomendados pola Unión Europea. Esperamos que nos fagan caso. Concho, esa casa está con aire acondicionado a la que llega el verano. Deja las ventanas abiertas. Las casas ocupadas todo esto son casas ocupadas y bueno hoy dos los chicos bueno muchos no quieren salir en el reportaje porque bueno tienen... Mirar, lo que acaba de leer María queríamos recalcar unha cousa que é importante. Sabedes que donde hay un albergue municipal ou outro tipo de albergue muitas veces hay protestas de que dicen que as personas sin teito que están todos días nas calles e que provocan problemas. Hay hora un albergue no casco bello de Vigo e sigue habendo protestas porque se queixan de que as persoas sin teito deambulan polo barrio sin ter nada que facer. E por eso se decimos a importancia que de no propio casco bello porque hay que decir que as personas sin teito son e viven no casco bello de Vigo as que viven ali e por tanto non poden ser expulsada. Se quedan ali porque queren porque teñen dereito e porque son seres humanos. E nos decimos ali hay polo deportivo hay asociación de veciños hay bibliotecas hay unha serie de servicios que si se traballara multidisciplinarmente cas personas empobrecidas podrían participar das propias actividades do barrio sin ter que facer estruturas especiales porque é a única forma real de que estén integrados na sociedade. E por lo tanto era bo recalcar isto para ver si conseguimos que se apaguen as protestas que hai na zona do casco bello porque ese albergue non solamente ten que desaparecer de ali sino que ten capacidad para millorar o número de camas para residentes si se chega a un acordo para que a iglesia deise o espacio que ten ocupado como almacén para coller imágenes de Semana Santa porque teñen outros espacios donde o poden colocar e aumentar o número de camas Concho es aquí no? É, perdón Este es el edificio del antiguo asilo que é como la de Carping é un edificio bastante grande Si, el famoso barrio del Cura El barrio del Cura efectivamente Bueno Vamos a rematar o compañero David Viso que nos vai interpretar unha canción conllecida de muitas de nós sobre o como é David? O amor en rante Sobre a resistencia Cuando se me cierren las saídas y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se vuelven los recuerdos y me pongan contra la pared Resistiré erguido frente a todos Me volveré de hierro para endurecer la piel Aunque los vientos de la vida son de fuerte Resistiré Soy como el fruto que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 y no reconozca a todos a todos Me volveré me devolveré de hierro para endurecer Resistiré Resistiré y aunque los vientos de la vida son de fuerte Soy como el fruto que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Cuando en vivo no gasten en luces lo que hay que invertir en un hogar Cuando la maldad se debe bruces y nos traten con más dignidad Cuando no nos vean con responjos y nos cuiden con humanidad Cuando ya nos miren a los ojos el amor ya no se da más Resistiré Erguido frente a todos me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida son de fuerte Soy como el fruto que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 Aplausos Un aplauso para Manuel y otro para el compañero Rafa y para todas nos por estar aquí. Gracias. Me recuerda la compañera Carla que vamos a hacer un minuto de silencio. Si nos damos la mano y nos cogemos... Mirade, o lunes día 5 a sonce media da mañán imos estar na porta do Consello de Vigo porque vamos unha vez máis a recordarlle a institución municipal que o cheque social que diron este ano e a anterior e a anterior que non chega para cubrir as necesidades básicas das persoas. En estos momentos hai unha serie de familias que van a ser botadas das súas casas. Algunhas delas con fillos menores, etc. Xa o coñecemos. Pediría que todas as personas que podamos achegarnos o lunes ás once media da mañán diante do Consello imonos saber ali para reivindicar tanto máis orzamentos como máis personal para traballar nos servicios sociales do Consello de Vigo. Moitas gracias. Aplausos Aplausos Gracias. 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 Gracias.